¡Hola, Cocoloco! ¿Qué estás haciendo? Estoy armando un robot para que haga la cama de mi cuarto, pero le hablo y no me responde. Hacer la cama de Cocoloco. ¡Uy, un robot! ¡Qué buena idea! Hola, chicos. Veo que está intentando armar una computadora. No, Nettie. Estoy armando un robot, no una compu. Un robot también es una compu. No todas son como yo. Una computadora es cualquier máquina que recibe instrucciones y nos ayuda en un montón de tareas. Nosotras estamos en todos lados y tenemos diferentes apariencias. Las compus servimos para tantas cosas que ni se imaginan. Miren, para comunicarnos con amigos y con el mundo. Para divertirnos. Aprender y buscar información. Hacer música. Hasta para ordenar el tránsito. ¡Ah! ¡Hay computadoras en todos lados! Sí. Nuestro cerebro no es como el de los humanos, pero sabemos hacer muchas cosas. ¿Y cómo funcionan? Las computadoras tenemos dos partes esenciales. El hardware y el software. ¿Hardware, software? Pero qué palabras más raras. Miren, en una computadora, el hardware es todo lo que se puede tocar con las manos. Teclado, monitor, el mouse, yo lo tengo incorporado como el touchpad de tu compu. CPU, cámara web y todas las partes que están dentro. Todo lo que podemos ver de ellas. Y el software es el conjunto de aplicaciones y programas que hacen que una computadora haga las cosas. Por ejemplo, un programa es una secuencia ordenada de instrucciones. Existen muchos programas para escribir, para editar imágenes, para grabar sonidos, para jugar, para programar. Para que una computadora haga lo que queremos, siempre debemos darle instrucciones precisas. Miren, en nuestro caso, sería la lista de tareas para que el robot haga la cama. Agarrar las sábanas, estirar las sábanas, apoyar las sábanas sobre la cama. Y listo. Esto es lo que llamamos una secuencia ordenada de instrucciones. Una lista de tareas de lo que hay que hacer. Ahora ya saben que sin instrucciones, las computadoras no sabemos qué hacer. ¿Y ustedes, se animan a armar una compu?